Derecha, izquierda, el boogie boogie ja Los chicos, las chicas, el boogie boogie ja Moviendo la cintura, el boogie boogie ja Derecha, izquierda, el boogie boogie ja Derecha, izquierda, sí, sí A mí no me gusta la chica traviesa A mí no me gusta la chica traviesa Rubia, morena, morocha, sensual Siempre tan dispuesta para ir a bailar Ella no tiene problemas de horario habitual Ella prefiere la noche para ir a jugar Tienen algo raro sin forma de hablar Aunque dicen que eso es algo normal Me ha dicho, cuidado, te vas a equivocar Porque tiene guardado algo muy especial A mí no me gusta la chica traviesa Porque dicen que tiene tremenda sorpresa A mí no me gusta la chica traviesa Porque dicen que tiene tremenda sorpresa He visto un amigo de la era escolar Vestido con tacos pendientes y más Le dije, colega, llegó el carnaval Me dijo, no papi, es natural Que mundo más loco, mi amigo es mujer ¿Acaso mi novia será como... Aplausos 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 Aplausos